Como lo prometido es deuda, hoy les voy a traer el meta de la Nemesis Cup que se va a jugar en este mes de abril en Sylph Arena. ¡Comencemos! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Como podemos ver, acá abajo se encuentra el meta de la Nemesis Cup y a mi derecha se encuentra lo que viene siendo las reglas de la Nemesis Cup. Hace mucho que no juego copas temáticas, la verdad, así que estoy un poco fuera de foco. Sé que hubo una bastante parecida a esta, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, pero bueno, déjenmelo abajo en los comentarios si alguien se acuerda, así ya me saco la duda. En este caso vamos a tener que ocupar a ciertos Pokémon específicos en el slot 1 y en el slot 2. En el cuarto slot vamos a ocupar a otros Pokémon que se les voy a decir. En el slot 1 vamos a tener que ocupar uno y solamente uno de los siguientes Pokémon. En el cuarto, quinto y sexto slot vamos a tener que ocupar a unos Pokémon de tipo Bicho, Siniestro, Fuego, Planta, Hielo, Cívico, Agua. Y tienen que ser todos doble tipo. No pueden ser Pokémon de un solo tipo, por ejemplo, un Blastoise que solamente agua. Están bañados en las megas los monotipos, o sea, los Pokémon de un solo tipo. Hada, Volador, Lucha, Tierra, Fantasma, Normal y Excavalier. Y bueno, pasando a lo que viene siendo el meta de la Copa Nemesis, podemos ver que a la izquierda tenemos a los Pokémon meta del tipo Tierra, que serían en este caso Flygon, Quagsire y Estadrill. Del equipo anti-lucha serían en este caso Shumpluff, Noctul, Charizard, Froslass, Gengar y Gorgrist. Los Pokémon meta del tipo Eléctrico serían Galvandula, Electrodehizui, Dedene y Landru. En los Pokémon lucha, los Pokémon meta serían Blaziken, Lucario, Polirat, Galeid y Obstagoon. Ojo con Obstagoon. Los Pokémon meta siniestros en este caso serían Zuelovis. ¿Zuelovis? ¿Zel? ¿Zewil? No sé. Nunca me acuerdo cómo se pronuncia este Pokémon, la verdad. Drapion, Incineroar y Malamar. Los Pokémon meta tipo Bicho en este caso serían Wormadon, Basura, Forestress, Crustle y Beedrill. Los Pokémon meta tipo Hielo en este caso serían Abomasnow y Warren. Y Warren se está usando demasiado, demasiado en todas las copas. Se ve en todas las copas básicamente Warren. Y bueno, mucho más tampoco hay para decir. Ya viendo este gráfico podemos ver lo que viene siendo el meta. Lo que les puedo explicar quizás es lo del Safe Swap. Lo del Safe Swap eso significa que es el cambio seguro. Por ejemplo, si perdemos el lead vamos a cambiar rápidamente a nuestro Safe Swap. En vez de pensar en qué vamos a elegir tiramos a nuestro Safe Swap. En este caso serían Galvantula, Gengar, Malamar, Drapion, Lucario, Beedrill y Warren. Esos serían los cambios seguros, digamos. Que digamos que hacen un poquito de counter a todo el meta. Tampoco es la gran cosa, pero hacen un poquito de counter como que da problema, digamos. Salvo que justo te ponga también un counter específico a ese que tiraste ese swap. Pero bueno, básicamente es como que tenés más chances de aguantarlo un poquito más. Y no mucho más, simplemente cambiar algunos pokémones. Por ejemplo, podemos poner un Crédily que es de ataque de legado. Que tiene un Bullet Seed, creo que es Semilladora, creo que es en español. Que se aprendió en un momento, o sea, ni se aprendió. Salió de huevo, o sea, los Crédily que salían de huevo hace un montón de tiempo. Salían como Semilladora por un Bug. Lo mismo que pasó con lo que viene siendo Blaziken. Me parece que con Roca Afilada, que también salió más o menos así, algo parecido. Y no se puede aprender por M.D.L.E.D. Así que lo tienen que conseguir de intercambio. Estoy viendo acá, la verdad, los pokémones abajo del top 60. Y también entraría Lapras, entraría Bronson, por ejemplo. En reemplazo, qué sé yo, a Galeid, por ejemplo. Podría entrar Durant, también, que es un buen pokémon. No sé qué tanto funcionaría acá, la verdad. Es bastante anti-meta, pero puede entrar. Un Macargo, que también puede llegar a sorprender. Podemos poner Relican, por ejemplo, también. Vinazor. Un Omastar, por ahí también. Entra Córsola. Ojo, entra Córsola. Un pokémon full, anti-meta. Ranking 102, pero... Hey, puede llegar a sorprender. Tiene Rock Blast. Tiene ataque roca. Y tiene Bubble Beam, que le baja el ataque al... También se puede llegar a sorprender. Enfam pencil. Dúñe orang como la gente me pregunta, siempre. Tiene ambiente romántico de que iba a sorprender. Y pequeñe origen la Nav cañón. Jun, siento, es que aún no se gustó. Y ya no tengo que quedar bien. Pues, entonces va a ser que el link se los voy a dejar abajo en la descripción e ir fijándose el meta y ya ahí poder armar tu equipo en base a eso, pero bueno esto es el meta esto es la copa nemesis yo soy el buen Eji y un like se agradece, una compartida muchísimo más suscríbete a este canal, activá la campanita y nos vemos en un próximo video ustedes van a jugar la copa nemesis no van a jugar la copa nemesis déjenme un comentario acá abajito que los voy a leer a todos si me olvido algo muchachos, por favor háganmelo saber simplemente, no estoy acostumbrado a hacer esto la verdad, así que me falta un poquito de práctica, pero bueno yo lo hice, lo traje como lo prometí y acá está así que nada más que acotar nos vemos mañana con otro video de Pokémon GO y hasta mañana muchachos, nos vemos nos vemos mañana bye